¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a una nueva clase de Team Lucho Pilates. Muy bien, hoy con muchísimo calor, ya está pesado hasta ahora, así que va a ser bravo. Así que tengan a mano, como siempre digo, la botella de agua. No se olviden del agua. Creo que no se van a olvidar nunca porque se los repito en el inicio de cada clase, pero es muy, muy importante. Bueno, también los que tengan la actividad conectan con desde Garmin Pilates, ¿sí? Así que de registrar la actividad en su aplicación. Bueno, bien, vamos a comenzar en dos minutitos. Ahí está. Ahí está. Vamos a comenzar con la movilidad. Hoy es una clase pensada no solo para el stretching, como saben que estas clases también son para fortalecer. Vamos a hacer trabajo de fortalecimiento de zona media, fortalecer la zona baja de la espalda y glúteos, ¿sí? Combinado con algunos estiramientos, obviamente. Muy bien, vamos a comenzar tomando el aire, llevando los brazos bien largos, bien, bien, bien hacia arriba, tomando el aire bien profundo por nariz y soltando el aire al bajar los brazos. Inhalo, exhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Tengan a mano dos toallas chiquitas, también pueden ser dos pedacitos de tela que deslizan el suelo, como hemos trabajado otras veces con toallas pequeñas, incluso hasta, como digo, una media que pueda deslizar, ¿sí? Eso lo vamos a utilizar para la clase de hoy. Vamos con la rotación de brazos, bien amplio. Abro. Tres. Vamos con el otro brazo, bien amplio, abrimos. Vamos con los dos brazos arriba, acá inhalo, y ahí exhalo. Inhalo, exhalo. Tres. Cuatro. Un último, bien. Vamos a hacer la rotación de muñecas, hacia adentro. Ahora el sentido contrario. Hacia afuera. Bien. Ahora vamos a ir, ya que tenemos las piernas en esta posición, separadas un poco más del ancho de cadera, y un poco más ancho del ancho de hombros, vamos a comenzar con la flexión hacia los lados. Ahí, vamos estirando, abriendo la cadera de a poquito. Ahí. Tiro. Tiro. Voy bajando un poco más, apoyando los codos. Voy soltando los brazos hacia el suelo y sigo haciendo el movimiento hacia un lado y el otro. Ahí. Alergo, alargo bien esas piernas. Una vez. Quedamos. Flexión de rodillas. Empujo con las manos. Estiro. Estiro. Flexiono. Estiro. Dos más. Quedamos. Separamos un poquito más hacia afuera. Estiro los brazos hacia adelante. Ahí. Empujamos con las manos hacia atrás, llevando la cabeza entre los brazos. Voy a sentir que estoy estirando toda la calentana de mis piernas. Y desde este punto voy a ir hacia el lado. Camino con las manos bien amplio, voy hacia el otro. Sigo haciendo ese movimiento bien amplio. Y de ahí ya, en vez de caminar con las manos, luego continuo. De una pierna a la otra. Ahí va. Al bajar hacemos como un envióncito más. Retirar un poco más en el punto del centro. Ahí. Vamos a agradecer esa apertura de caderas. Respiro. No me olvido la respiración. Todo el tiempo consciente ajustando el ombligo hacia adentro. Quedo en el centro. Con las manos apoyadas. Si llegamos, vamos a bajar en flexión apoyando los codos. Si llegamos, si llegamos, si llegamos, voy bajando apoyando la cabeza. Y vuelvo. Arriba. Juntamos los pies. Zigzag. Ahí. Cerramos un poquito. Y de esta posición, subimos flexión de columna. Bien. Ahora. La punta de los pies van a quedar hacia afuera. ¿Sí? Una libre rotación externa. Voy a bajar, marcando la apertura de mi cadera. Ahí. Todo lo que pueda. ¿Sí? Con una sentadilla profunda. Vuelvo hacia abajo y subo las manos. Al frente. Bajo. Apoyo. Estiro y subo. Téngan en cuenta que al bajar no se tienen que despegar los talones. Se cuesta mucho hacer ese movimiento, ¿cierto? Siento que pierdo la estabilidad. Recuerden que pueden elevar un poquito los talones con un armadoncito. Incluso, los que practican yoga vienen unos tacos de yoga que son ideales para eso. Si no, con lo que tengan en casa. Un rodillo hecho con una toalla. ¿Dónde lo coloco? Sobre los talones. Entonces voy a poder bajar más profundo. Cuando todavía la cadera se resiste un poquito, esa apertura. De acuerdo con el tiempo lo van a lograr. ¿Sí? Seguimos con dos movimientos más. Una más. Manos en el suelo. Estiro. Flexión. Miro adelante. Con los codos me ayudo a la apertura de mis rodillas. Ahí. Apoyó. Manos siempre al suelo. Y subimos. Vamos con dos más. Una más. Quedo abajo. Me ayudo con los codos. Una mano al suelo y hacemos una apertura de brazo. ¿Sí? Una rotación. Apoyo la mano y llevo el brazo contrario. Bien. Arriba. Una y una. Cuatro de cada lado. Dos. Tres. Cuatro. Apoyo con las manos y me ayudo a levantar. Y voy hacia arriba lento. Tres. 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 acortamientos y sobre todo el run que hace y que no trabaja la flexibilidad entonces es normal que cueste ese movimiento, pero como les digo con paciencia y con el tiempo de entrenamiento van a ir logrando mejorar esa apertura de cadera mejor flexibilidad estirar un poquito más esos flexores entonces siempre recuerden, si no podemos de una forma lo adaptamos, pero se hace no es que no, a mi no me sale no lo hago, no, adaptamos el ejercicio para que todos lo puedan hacer bien ahora con la barra es opcional la barra a mi me gusta, en este ejercicio es opcional porque me mantiene una línea vamos a activar la articulación de los pies controlando nuestra postura vamos a llevar los brazos arriba sin irme hacia adelante si el movimiento siempre es ascendente voy a despegar los talones bajo quedo con los brazos arriba ¿qué controlo acá? primero a ser consciente la descarga de mi peso corporal en mis pies ¿cómo persigo esa descarga? si siento que estoy teniendo mucha presión en los talones automáticamente reúno ¿cómo reúno? buscando una línea ascendente buscando una activación de mi zona media llevando levemente los glúteos postrados hacia adentro no en exceso sino un poco y respirando al subir talones respiración torácica aumento inflamos el pecho eso me va a ayudar también a mantener a poder subir más fácil entonces regulamos con los brazos ahí ordenamos nuestra postura y desde acá ahora para elevar los talones subo tomando el aire arriba y bajo lento no golpeamos los talones en el suelo controlada la subida controlo la bajada no llevo tensión a mis hombros toda nuestra fuerza centrada en nuestra zona media vamos con dos más último quedo con los talones arriba uno baja y el otro sube ahí unilateral ahí hago el cambio activo abdome sigo ahí uno y uno abajo bien me adelanto un poco en la colchoneta y voy a ir ahora con mi pierna derecha en una zancada hacia atrás bien de ahí vuelvo toco la barra con la rodilla y llevo atrás elevando brazos necesito controlar acá muy bien mi postura toco y atrás toco y atrás dos tres cuatro cinco seis quedo quedo en esta posición bajo dos uno estiro las dos piernas el talón de la pierna de atrás se mantiene arriba alargo bien esos brazos tres cuatro cinco seis bajo la barra traigo esa pierna hacia adelante bien vamos con la pierna contraria toco rodilla con la barra voy hacia atrás salga elevo brazos y vuelvo dos empezamos con uno dos tres cuatro cinco seis quedo brazos extendidos bajo llevo mi rodilla al suelo luego le pongo la rodilla en el suelo bien controlado lo bajamos y subimos dos tres cuatro cinco seis apoyamos bien siguiente serie me voy a poner al revés porque empecé con la pierna derecha muy bien vamos ahora con una rotación lateral de la barra entonces toco voy atrás rotamos vuelvo toco atrás estabilizo y giramos arriba bien uno dos dos tres cuatro cinco seis bajo vamos ahora con la otra pierna ponense igual que el primero que hicimos tocando con la barra de la rodilla llevo esa pierna hacia atrás anclada larga y desde ahí una vez que apoyen la pierna rotamos porque si no que pasa voy a perder más mi estabilidad y querer hacer todo junto y se me va a rotar la cadera eso no tiene que pasar por eso me saca de eso hacia atrás controlando la línea de mi cadera y estos huecos que sobresalen las crestas van alineadas al frente y desde acá rotamos que ese movimiento de la cintura hacia arriba no de la cadera bien vamos a empezar una suelta el aire meto el ombligo hacia adentro en cada exhalación subo dos tres cuatro cinco seis muy bien dejamos la barra tomamos un traguito de agua y ya se viene el segundo bloque aprovechen ustedes también a tomar agua nada de que me olvide la botellita porque se los digo cada comienzo de clase bien ejercicio ¿qué vamos a hacer ahora? lo vamos a hacer dinámico para llevar para hacer fuerza desde la zona de glúteo que es el estabilizador trabajar también la zona media abdomen controlando todo el tiempo mi centro de equilibrio ¿si? bien voy a empezar por la derecha me acerco porque se vea bien pierna derecha pierna izquierda es la que va a hacer el movimiento de subir e ir hacia atrás cuando yo llevo esta pierna hacia atrás la de abajo fíjense que no queda recta sino que hace una flexión me estabilizo ¿si? ahí voy a llevar la pierna hacia atrás ajustando glúteos y cuando vuelvo voy a marcar una flexión de columna toco con mis manos la rodilla hago esa flexión ajustando el ombligo todo lo que pueda hacia mi espalda de este movimiento de flexión vuelvo hacia atrás ahí y contraigo glúteos y cutiella ¿estamos listos? ¿estamos ready? vamos a empezar por eso bien me preparo rodilla arriba acomodamos la posición de los hombros llevo las manos así ¿si? vamos ahí flexiono topo y voy hacia atrás ahí estiro fuerza y lucha patadita atrás vuelvo adelante topo uno si me caigo ¿qué hago? apoyo la punta del pie está todo bien total tengo que traer la rodilla acá dos y si no lo hago continuo tres flexiono 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 cuatro cuatro cinco desmarco bien la respiración acá suelto voy tomándole aquí acá y acá exhalo de nuevo uno más y lento apoyo el suelo ¿qué van a sentir más? obviamente la pierna de apoyo el glúteo de la pierna de apoyo se contrae muchísimo porque es el que me va a estabilizar así o a la zona media pero ahí el glúteo cumple una función muy importante como estabilizador por eso van a sentir hasta el punto prácticamente de un calambre bien vamos ahora a cambiar de pierna me voy a poner de lateras del otro lado las manos que van a tocar mi rodilla empiezo flexionando marcando una flexión de columna y de ahí atrás busco en flexión de rodillas como levantar el pie ¿sí? para activar el isquio y activar el glúteo flexión y empiezo ahí uno dos tres cuatro cinco seis apoyo también van a sentir cómo trabaja la articulación del pie ¿sí? haciendo todo este trabajo de estabilización estamos fortaleciendo ¿sí? buscando sacar de nuestra zona de confort a nuestro core en nuestra zona media lo que requiere que se active mucho más el ejercicio que viene es igual es una variante de el anterior pero para activar más la zona del óblico entonces si recién traje rodillas hacia adelante marcando esta flexión lo que voy a hacer ahora es una rotación ¿sí? con las manos voy a ir ahí toco codo rodilla opuesto y codo derecho a mi rodilla izquierda de acá me estabilizo y voy atrás todo lo que pueda vuelvo lento cruzo bien estamos desestabilizando mucho más por eso requiere hacerlo más lento desestabilizando 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 y está bueno que ustedes también lo hagan para poder hacerlo más consciente ¿sí? es increíble como nos ayuda en el momento de estabilizar en el momento de fuerza hacer una respiración fluida al movimiento en este ejercicio yo lo hago en dos tiempos como ven ¿sí? un tiempo para la flexión de columna abdomen y un tiempo para la extensión de perna hacia atrás cambio de lado bien me preparo ordeno mi postura brazos los hombros recuerden bajos ¿sí? no hay hombros bajos lejos de mis orejas y hacia atrás abdomen ajustado hacia adentro y de acá traigo y rotamos vuelvo lento y atrás dos recuerden que siempre de un lado que tengo menos estabilidad que el otro no pasa nada si me caigo y apoyo el pie lo puedo hacer apoyando también bien Y agua. Aflojamos un poquito. Son seis repeticiones falsas que fueran veinte, como se sienten. Bien. Vamos a ir al suelo. Flexionando la columna, bajo, voy directo a la posición cuadrupedia. Estiro, estiro lento. Camino con las manos. Y bajo. Bien. Pierna derecha. Arriba. La pierna izquierda queda de línea, rodilla, cadena. Pierna derecha va a ser el movimiento. Hacia adelante. Y hacia arriba. Hacia adelante. Hacia adelante. Sube ajustando glúteos. Ahí movilizo toda mi columna, ¿sí? 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 Estiro. ¿Sí? ¿Sí? Estiro la pierna. Alargo. Toca suelo. Toca suelo. Detrás. Toca afuera. Entonces voy por el cofre lateral y por el otro. Ahí, uno, alargo bien mis brazos, ajusto el abdomen y cruza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho. Bajo, apoyo esa rodilla, llevo la cola hacia los talones. Relajamos ahí un poquito las muñecas. Es normal que sientan presiones en una que en otra, porque al despegar un apoyo generamos una estabilidad. Seguimos generando una estabilidad, ¿sí? Ahora, repetimos, seguimos con la pierna contral. En este caso yo hago la izquierda. Arriba. 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 ¡Suscríbete al canal! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos con dos más, ocho, traigo, aflojo, lo puedo sentar en mis talones, me siento en los talones, respiro bien profundo, y ahora van a buscar los trapitos que le dije, que le dije, voy a correr la colchonetita, porque este trabajo es sobre el suelo, si no, no deslizamos. Bueno, yo encontré estos trapitos, los vamos a colocar, uno en cada lado, en el suelo, ahí, voy a pisar con la punta de los dedos, vamos a mover un poquito las muñecas, hacia adentro, y hacia afuera, vamos a llevar brazos arriba, y vamos a marcar la flexión de columna, hasta llegar con las manos lo que pueda, al suelo, lento sube y a largo brazos. Dos, dos, en el siguiente voy a quedar abajo, voy a caminar con las manos hasta llegar a una posición de plancha, bajo, flexionamos rodillas, camino hacia adelante, hasta quedar en una posición de plancha. Bien, ahora, como tengo los trapos, que son justamente para deslizar, voy a traer, voy a traer, una pierna, llego hacia atrás, y traigo la otra. Bien, funciona, listo, comenzamos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, traigo los dos, y vuelvo arriba, brava. Por ahí se me zafaban un poquito, pero bueno, es cuestión de dar la otra mano. Vamos de nuevo, son tres series. Bajo, flexionamos, rodillas, hacia atrás, camino. Y traigo. Y vuelvo atrás. Subo, sueno ocho, contamos cuatro y cuatro y cada lado. Último. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, traigo y arriba. Perfecto. Ahora, que primero lo hicimos lento, uno y uno, y ahora lo vamos a hacer más dinámico, ¿sí? El movimiento continuo. Una pierna va y la otra vuelve. Ahí. Uno, dos, tres, hacemos un poquito más dinámico. Vamos. Comenzamos. Bajamos. Flexiona. Camino. Quedo. Y traigo. cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, atrás. Un poquito más. Esta no se las había dicho. Por tres series, ¿sí? Vamos a reforzar esa zona media. Brazos, controlamos la postura, que la cola no se caiga, la mantenemos en una leve de retroalimentación pélvica. Vamos por los siguientes. Dos de ocho. Controlamos antes de comenzar. Y traigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Últimos ocho. cinco, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arriba. Qué lindo. Miren si no se siente muy lindo por la zona media. Yo creo que son los mejores abdominales. un poco más. Y un poco más. Y un poco más. Y un poco más. Y un poco más. Vamos con el último. Bajo. Camino. Comienzo. Ocho. Ocho. Últimos. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba. Algo que me olvidé de decirles. Si cuesta mucho trabajar con el apoyo de las manos, porque todavía soy quizás inicial, todavía no fortalecí, me entiendo bien la postura, estabilizar mis escápulas o pierdo la fuerza y me ahogo los hombros. También lo pueden hacer desde antebrazo. Recuerden que es un nivel menos, digámoslo así, en antebrazos. Ya un poquito más avanzado es con manos. Pero si ya controlo mi estabilidad escapular, la fuerza desde mi centro, porque si el ejercicio es desordenado, miren lo que estaría mal, sería esto. Que porque debe estar ahí, se me caen los hombros, se me cae la cadera y hago esto. Esto. Me muevo. Que es muy frecuente. ¿Sí? Entonces, pero evita eso, si todavía no tolero esa postura, antebrazos. Y hago ahí. Levanto un poquito más el col. La raíz bala con el suelo, porque uno transpira y no sabe lo que hace. Pueden poner la colchoneta a la mano, que no tiene pisante en los antebrazos. Bien. Voy a hacer eso ahora. Voy a poner ahí. Que está bueno la mano porque justamente evita que las manos se resbalen. O los brazos. Mismo ejercicio. Ahora voy a traer las dos piernas. ¿Sí? Hacia adelante. Entonces, la posición de los brazos, opcional. Puede ser antebrazo, puede ser apoyo de manos. Voy a bajar. Voy a ir de plancha. Voy a estirar mis piernas. Y voy a traer las dos. Ahora. O si sale rápido. Ahí. Voy a empezar desde acá. Y atrás. Trato. Finalo. Exhalo. Exhalo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Quedos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Subo. Muy bien. Descansa un ratito. Y vamos por una serie más. Subo del aire. Este es como el tiempo que ponen los profes en las pasadas. Que no alcanzan a recuperarse y ya hay que largar de nuevo. Es lo mismo. Vamos. Bajo. Plancha. Traigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Quedos. Quedos. Ajusto glúteos adentro. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba. Muy bien. Uy, qué calor. Tomen agua. Tomen agua. Son bravas los trapitos de esos. Sí. Bien. el que sigue. Seguimos con los trapitos en los pies, ahora si quieren colocar antebrazos, lo hacemos con los antebrazos, bajo, voy en plancha, estiro, bajo una pierna, ahí, y desde acá, la pierna, en este caso izquierda, se abre, hacia latera, y vuelve hacia atrás, movimiento completo desde mi cadera, anos apoyadas, y abro, voy a poner así la mat, si no me hace mal la rodilla, y abro, está bueno porque el que puede llegar a tocar la más desde adelante, desde la línea de frente, lo hace, bien amplio, paso, atrás, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, una más, quedo, apuntando, vamos a llevar el pie en la colchoneta, manos en la rodilla, y voy hacia adelante, ahí, y vuelvo ahí, y adelante, dos, abrimos el pecho, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, uno más, y el último, quedo, llevo las manos por detrás, y empujo ahí un poquito más, mantengo ahí, haciendo presión hacia abajo, respiro, y vuelvo, apoyos, manos, el pie en el trapito deslizante, llevo hacia atrás, y ahí, aporto unos segunditos, dos, bien, yo voy a cambiar de lado, para hacer lo mismo que hicimos recién, con la pierna contra, ahí se ve, bien, las manos, si quieren en la mano, pierna derecha, en este caso, abajo, queda, estirada, estirada, abro, y hacia atrás, tres, cuatro, lo que cada uno puede, a ver, si no llego acá, esta línea, no importa, donde lleguen, vamos, cuatro más, últimos dos, y ahora el último, quedo con la pierna, apoyamos el pie, en la mar, manos, manos en la rodilla, en la rodilla, y voy adelante, y atrás, puñal y suéltelo y de acá, alargamos, tiramos los flexores de la cadera, así, y estiramos cara posterior de la rodilla, zona del gemelo, toda esa zona tendinosa, que tanto tiende a cortarse, la movilidad del pie, la articulación del pie, vamos con uno más, quedo, llevo las manos por detrás, ahí, abrimos, nos tiene que levantar el talón de la pierna de adelante, y bueno, apoyamos las manos, vamos con las rodillas apoyaditas, y voy hacia atrás, estiramos los dedos, apoyamos los dedos, apoyamos el peine, empujo con las manos, alargo, 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 con mis manos, me empujo, me ayudo a que mi cuerpo llegue a los talones, lo más cerca que pueda, a mi máximo, respiro, respiro, y ahora voy a ir hacia adelante, ya no vamos a armar los trapitos, quédense tranquilos, hacia adelante, bajo, llevando mi cadera hacia el suelo, flexiono, estiramos brazos, y ahí abro, que busco hacer acá, que mis piernas están dando como que quisieran levantar, como si la colchoneta estuviera caliente, no me quiero quemar mis piernas, entonces ahí hago fuerza, hacia arriba, contraigo glúteos, y bajo, voy de nuevo, y bajo, vamos a fortalecer la parte baja de nuestra espalda, vamos a fortalecer la parte baja de la espalda, es importante evitar dolores limbares, en lugar de usar esas fajas que suelen usar algunas personas cuando duele, hoy en día está comprobado que esas fajas, que hacen, generan falta de fuerza en el músculo, porque el cuerpo deja de hacer fuerza, lo que tenemos que hacer es fortalecer, que la faja natural sea nuestro músculo fuerte, y de allí no van a tener más dolores, último, ahora, mantengo mis brazos extendidos, y flexiono una pierna, vuelvo, y flexiono la otra, dos, y abro las dos, y bajo, subo, uno, dos, tres, bajo, tomo el aire, arriba, uno, dos, dos, tres, uno, dos, tres, dos últimas series, vamos, uno, dos, tres, apoyo, uno, uno, dos, dos, tres, bajo, apoyo las manos al lateral, la caída de los hombros, y de allí, fuerza arriba, redondeamos la columna, así las vértebras que recién se presionan en el movimiento, ahora las alargo, ahí, relajo con mis manos por detrás, toman el aire por nariz, y exhalo, cierro los ojos por un momentito, me concentro en una respiración, de tres a cuatro ciclo respiratorios, viendo los puntos, Lentamente, me voy a incorporar, despacito, muy suave. Mirad. Bajo las manos, apoyamos los pies. Lentamente, vuelvo a la posición de pie. Terminamos un poquito. Muy bien. Bueno, vení ando. No quiero. Bueno, acá Ander también hizo la clase de hoy. Está terrible el calor, ¿eh? Muy bien. Y acá nos vamos a despedir. Yo también estuve entrenando. No mentira, estuve durmiendo toda la hora. Bueno, muchísimas gracias a todos los que hoy nos han acompañado en esta nueva clase, día jueves. Bueno, decirles, como siempre les digo, que compartan, que si les gusta la clase nos ayudan cuando me gusta. Que si quieren dejar comentarios también lo leemos. Y bueno, desearles que pasen un hermoso fin de semana. Fin de largo, extra, extra largo. Así que, bueno, van a tener tiempo para entrenar, para pasear y para descansar. Así que que pasen un excelente fin de semana. Nos encontramos la próxima semana. Un beso grande. Chao. Chao.